¿Qué secuelas deja el coronavirus? Poco a poco van reuniéndose datos sobre las consecuencias a largo plazo para los pacientes. Jenny McGinney sufre serias limitaciones 17 semanas después de contraer el virus. En este centro de investigación, en Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se ha establecido una unidad especial para estudiar secuelas. Su director dice que los efectos a largo plazo aún no están bien estudiados ni descritos. ¿Sigue la enfermedad, pero a un nivel muy bajo? ¿Se debe quizás a la inflamación que hemos visto como resultado de la respuesta del cuerpo a la lucha contra el virus? ¿O es una fatiga post-viral o equivalente? Por lo tanto, hay mucho que hacer aquí en términos de investigación y tenemos urgencia en tratar de ayudar. Hasta ahora los investigadores comprueban que uno de cada diez pacientes todavía tienen síntomas después de 30 días y algunos siguen encontrándose mal durante meses.